Vamos a hablar de Balsa Las Perlas porque hubo preocupación por un efectivo policial, un subcomisario que dio positivo de coronavirus. Lo que se sabe es que el hombre es de Roca, vive en Roca, pero estaba a cargo de la dependencia policial de allí de Las Perlas. Vamos a hablar con un vecino con el que siempre hablamos de los temas de Las Perlas, que es Roque Sardá, lo tenemos en línea. ¿Cómo te va Roque? Bienvenido, buenas tardes, gracias por atendernos. Bien, muchas gracias por tenernos en cuenta. Y más en este momento, ¿no? ¿Cómo están ahí en Las Perlas? ¿Qué saben de esta situación? ¿Qué les han dicho? Yo estoy muy preocupado porque en realidad, si lo vamos a definir con una frase simple, el virus ya nos visitó, ya hizo su carta de presentación acá. Y lo más importante es que nosotros nos fuimos a buscarlo. O sea, nos lo trajo, para colmo, un organismo de seguridad, personal policial que estaba en la subcomisaría 82. Esto es muy grave, es muy grave porque, bueno, ustedes supongo que conocen acá el tema de Balsa Las Perlas, de muchos años de reclamo de inversión, en salud, en servicios. Bueno, ustedes saben, en general mucha gente sabe y conoce el abandono del Estado en Balsa Las Perlas. Entonces, nosotros hemos charlado ya entre varios vecinos, vos sabés que yo formo parte del plenario, también tengo contacto con otra gente que no está integrada del plenario, pero en general el consenso en Balsa es que nosotros, en un marco legal, estamos dentro del preámbulo de la Constitución Nacional. Lo dice clarito, promover el bienestar general para todos los ciudadanos, para toda la gente que quiera visitar el suelo argentino. Lo mismo lo refienda la Constitución de Río Negro. Por lo tanto, el garante de nuestra situación de bienestar general, que está incluida la salud. Y nosotros acá en Balsa, ustedes no sé si sabrán, recién en febrero tuvimos un teléfono público, un teléfono para recibir y solicitar los turnos. Pero hemos tenido, hasta hace poquito que hubo una movida acá en Balsa, el reclamo de atención 24 horas, hemos tenido seis horas semanales con un solo médico y un médico que a veces venía y otro que no venía, durante la semana. Entonces eso no, digamos, la salud pública de Río Negro no tiene un relevamiento del estado sanitario de los vecinos. Y una muy mala atención, hasta ahora que hemos conseguido que vengan dos médicos, no hemos conseguido que estén los tres a cada residente y que atiendan las 24 horas. Es en cuenta que nosotros hemos pasado fines de semana, que si no, nos salva Neuquén. Acá hay mucha gente que se atiende Neuquén. Y bueno, esto es el motivo más preocupante, el saber de que si han dejado entrar el virus, por algún, porque hasta consideremoslo por un error, bueno, muchachos háganse cargo. Háganse cargo de protegernos. Por eso solicitamos varias cosas así concretas. La primera es que, como somos conscientes de que por cada, cuando se hace un test, por cada persona que ya tiene el síntoma, lo comprueban, puede haber un ejército asintomático contagiando gente. Entonces, nosotros lo que solicitamos es que la gobernadora, el ministro de Salud, hagan una convocatoria en los medios, por favor, una excepción a los vecinos de Balsa, que ya sea hombres o mujeres que han tenido contacto con los policías de estos que fueron desafectados. ¿Qué saben ustedes, Roque, de eso? ¿Saben si hubo mucha gente que tuvo contacto? ¿Esta persona estaba en Las Perlas o estaba en Roca? No, no, no. Él estaba en Roca, vino acá, tuvo contacto. Y acá, obviamente, hay contacto entre los vecinos y la policía. Entrar, salirse, lo que podés. Inclusive había un reparto de pan para gente de bajos recursos que se estaba haciendo desde la subcomensaría 82, un comentario que me hicieron. Entonces, como no tenemos a ciencia cierta cuáles son la cantidad de vecinos que han tenido contacto, pero sí sabemos que la policía, ya sea por razones de servicio o por aprovisionamiento, ha entrado en casa, en negocio, bueno, a eso quiero llegar. Es la exhortación de que tiene que hacer la provincia, la persona del ministro o el que corresponda, de hacer un llamamiento a que los vecinos se presenten y que traigan el test de COVID-19 nuevo, el que sacó Malbran. Ese es otro punto importante. Ese test que ha sido desarrollado en el Malbran permite saber si estás contagiado o no, y si estás contagiado te dice en qué etapa del contagio estás, para poder entonces tomar las acciones que correspondan, las más seguras, para el protocolo. O pensemos en aislamiento, en un aislamiento primero en un domicilio o derivarlo a un hospital y hacer toda la lista de contacto. Ese llamado tiene que ser un llamado abierto, así nadie es marcado con el dedo, se presenta, pueden no ir ni siquiera a la salita, pueden armar un puesto sanitario con la gente entrenada. Y un tema no menor acá, es que quien fue intendente de Chipoletti durante dos gestiones y fue gobernador durante dos gestiones de la provincia, es el señor Beretina, y él está ni más ni menos en la Comisión de Salud del Senado de la Nación. Así que está en contacto directo con el presidente, está en contacto con todos estos temas del COVID-19. Así que él perfectamente puede gestionar para rápidamente, urgentemente, traerlo a usted acá. Roque, entonces ustedes lo que proponen es que Salud le haga el testeo a todos los vecinos allí de Balsa, por lo menos a aquellos que estuvieron en contacto. No, a aquellos que se presenten, por eso estamos hablando de una convocatoria. Ese que es voluntario. Lo que sí sabemos es que el virus entró, eso ya no cabe duda. Y por ejemplo, esas personas, esos vecinos que ya estuvieron en contacto con este efectivo policial, ¿están hoy cumpliendo también con el aislamiento? ¿Se estima que sí o no? No, 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 porque nadie se ha presentado, que yo sepa que nadie se ha presentado. Acá hay un tema de información pública que es muy importante lo que estás preguntando. Vos me preguntás una información que nosotros, por el mismo estado de abandono, que nos tratan como, no sé, como ciudadanos de segunda, a nosotros no se nos informa. No se hace cartelería, no se hace una comunicación vía radial, no se llaman los referentes barriales, porque ya somos 14 barrios en Balsa. No es una... somos 3.800 familias. Imagínate que si no hay la debida comunicación, uno no sabe cómo comportarse. De todas maneras, acá la cuarentena se cumplió. Nosotros no trajimos el virus acá y nos lo importaron, por así decir. Entonces, es momento de que la provincia haga lo que tiene que hacer. Y si van a aparecer, seguro que va a aparecer gente. Y ahí entonces van a poder chequear. Imagínate que si... El policía dice que contagió a cuatro, a cuatro más del personal de la subcomisaría. Los relevaron a todos. Los sacaron al que vino de Roca y a otros cuatro más. Bueno, lo han reemplazado. Ellos nos quieren dar tranquilidad con que lo han reemplazado. De acuerdo. Pero tampoco sabemos qué grave desinfección... Porque tampoco lo han comunicado. Qué grave desinfección han tenido en cuanto a la comisaría. Ustedes saben que es todo un tema, ¿no? Lo importante acá, Nico, Roque, Carmen, es que al menos aquellas personas que saben que en algún momento tuvieron contacto con este policía que dio positivo para COVID-19, hoy se encuentren cumpliendo con el aislamiento. Perfecto. De acuerdo. Pero un aislamiento... Puede ser un aislamiento preventivo... Totalmente. ...que vas a esperar 14 días. Pero también puede ser más que un aislamiento preventivo decir, mirá, vos lo viste y a cuántas personas más viste vos, aparte de ver al policía, ¿entendés? El caso de los negocios, por ejemplo. El caso de que se fue, que el policía en servicio puede haber ido a algún domicilio. Todo eso hay que hacerlo bien. Y no solamente eso, me parece, que hay que hacer. Que sería lo primero, detectar, como bien decís vos, quiénes son los probables infectados. Y con el COVID, con ese test es muy preciso, es rápido. También creo que hay que intensificar, como ha pasado, ustedes lo han visto en otras localidades donde el virus se ha propagado, que los negocios, los transportes, todo acá. Fíjate, no lo hizo la municipalidad, lo hizo gente de la delegación, con empleo de la delegación, armaron un sistema para poder esterilizar los vehículos. Eso es genial. Roque, te agradecemos el tiempo por haber charlado de las perlas con nosotros y seguramente nos faltará oportunidad para que sigamos hablando como es habitual. Bueno, muchas, muchas gracias por tenerlo en cuenta. Ojalá que nos den por lo menos esa tranquilidad. Va a ser otra cosa, saber que el virus está acotado y sabemos dónde está y si entró y si se quedó a vivir o no. Eso es importante. Bien, ahí está Roque Sardá. Gracias Roque, hasta luego.